Son espacios que suponen crear desde la necesidad y de las posibilidades de los chicos. Lo que buscan es la educación integral y la mirada personalizada, aunque sean 280 chicos. Estuvimos en un centro de día donde vimos todos los talleres que hacen con niños, para que crezcan sanos, fuertes, seguros y sobre todo teniendo igualdad de oportunidades. ¡Gracias!